Saludos viejaros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en los mazos básicos para principiantes y esta vez le toca la clase rúnico con un mazo de control de 6.000 viales. En serio, un mazo de control de 6.000 viales. No estoy hablando broma. Podéis jugar control por 6.000 viales. ¿Qué mazo es? Pues el mazo de robar mucho, 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 mucho sin parar. Gracias a esta carta, que es la que combino, ¿vale? La invocadora de tinieblas, un coste 7, 6, 6. Que si te nos quedan 20 cartas o menos un mazo, invoco una copia de la carta digital. Y las copias, de aquí me las cura un 5-5 con guardia, que no puede ser destruido con hechizo ni efecto. Y un 4-4 con salto que se cura 3 a fin de turno. Cartas bastante buenas. Pero es que encima, llevamos el destructor de llamas, que es muy buena carta en rúnico. El búho, que también ha aplicado carga mágica dos veces. El picace para robar. Concentración total para robar. El dado de hielo para destruir y robar. Y llevamos algunas cartas nuevas. Que son un poquito meme, pensaréis, pero no tanto. El apóstoles de la verdad, que es un 2x2. Muchas veces lo jugaréis simplemente para ir lidiando mesas. Pero a otras razas, descartáis una carta con carga mágica de tu mano. Y a veréis una carta de raza con carga mágica, cuyo costo sea mayor a la de la carta descartada. Por ejemplo, si descartáis esto, os va a robar casi seguro esto. O esto. ¿Vale? Siempre mayor. Si descartáis esto, pues ya te puedes robar esto. Te puedes robar esto. Pero... Simplemente te sirve para quitarte ráfagas de viento que hagan 14 y no le vayas a sacar valor, pues te lo quita. O dardo de hielo muy gorda, pues te lo quita. Y roba. Y la última carta, que es la carta más meme, que realmente me estaba planteando meterle a uno en el mazo. Digo, ¿qué es un mazo básico para principiantes? ¿Lo vamos a hacer meme? Pero yo digo, es que esta carta es buena. El veredicto de la verdad. Boca en Golden Guardian, dicho combatiente tiene X, X. En fin, Y de daño y restaura Z. X y Z son cifras elegidas al azar que suman la cantidad de carga mágica que ha recibido esta carta. Esta carta es un poco rara. ¿Vale? Pues imaginaros que tenemos 10 de carga mágica. Pues esos 10 se reparten entre estos X y Z. Por ejemplo, podría ser con 10, 3, 3, 4, 8, 1, 1, 0, 10, 0. Puede ser así, es muy absurdo. Y esta carta dice, pero tío, yo le tomo, nos da un mazo para principiantes y nos hace un mazo meme. Yo quiero ganar por pie. Pues esta carta, tú la juegas y a veces el Golem Guardian es tan grande que te da la partida. O te curas tanta vida que remontas un mazo a peor. O haces tanto daño que es suficiente para ganar. Es muy random, pero esta carta os puede hacer ganar partida. Y sí, con esta queda un mazo al control, muy barato, sin tinela. Con la invocadora de tinieblas, que es una carta buenísima. En serio, la invocadora de tinieblas sí que puede dar a la partida. Y tenemos un mazo de control de semiviales para principiantes. Vamos a probarlo. De los que más me ha ilusionado en esta sección de mazos para principiantes. Porque no es el típico mazo agro de ir toda la cara, sino que es un arquetipo de control y es muy barato. Vamos a echar unas partidas y vamos a ver qué resultado nos da. ¿Vale? Otro único. ¿Quién ganará? ¿El mazo de control caro o el mazo de control low cost? Ahora lo veremos. Vale, nos podemos dejar... La verdad es que nos podemos dejar en estas dos cosas, pero yo que lo robo. El búho sí que me lo quedo. El búho sí que me lo quedo porque va a aplicar carga mágica a muchas cartas. Pero yo quiero robar. Os recuerdo que este es un mazo que el coste de 7, para que sea realmente efectivo, tenemos que robar muchísimo. Así que nosotros lo vamos a robar. Pues bueno, aquí han vuelto el abrazo e ilustre y todo ya va. No está mal tenerlo, ¿eh? Estas cartas son muy buenas. Vale, la misma semanaria... No es lo mejor, no es el enfrentamiento mejor que quiero, pero no está mal. Ahora podemos hacer mi sin mágico perpicacia o concentración. Lo que yo vea mejor. Si me entrenadea, quizás mi sin mágico perpicacia es más interesante. Si me pega en la cara, pues ya lo sé. La verdad es que interesante. Porque el íntimo. Y el turno 4 voy a hacer el búho. Y vamos a hacer así. Limpiamos. Tenemos una carta. Y con este sacamos otra carta. Vamos a mitigar el daño. De muy buena forma. Es decir, hemos robado dos cartas y encima hemos mitigado. Con esto, robamos dos cartas y nos mitigábamos. Evidentemente lo mejor, ¿no? Aunque esta carta lo va a ser un poquito más muerta. Vale, para tener más un babado. Un babado. Aquí el búho va a ser el rey. Podemos robar algo antes de tirar el búho. Con la bruja, con el misil. Yo creo que la bruja es más interesante. La verdad es que tenemos un montón de cartas. Tener las destructoras es muy buena. Bajamos una mesa bastante buena. Un 4 y 1, 2. Y tenemos las destructoras. Podemos jugar a concentración. Y ráfaga. Y matar esa cara. ¿Y esto? Porque esa cara te va a pegar de una, ¿no? Y va a usar eso como también. Casi seguro. Casi seguro. Como veis, es un mazo muy de control. Vamos jugando. Si habéis visto alguna jugada aquí. Mirad, esto se juega casi igual. Mirad que guay. Pues... Casi que me gusta más jugar el búho y matar la catora. Esto como el búho. Cabeza. Ahora vamos. Siempre lo que nos van a jugar son los destructores. Mirad, mirad, mirad. Qué potencia, eh? Vamos. Y si ahora el siguiente turno podemos bajar estas cositas gratis, le vamos a dar un dolor de cabeza al rival. Vamos. Vamos. Y de colegio esa. Qué gracia. Qué gracia el conejo. Me encanta. Me encanta el conejo en ese tipo de cartas. La posta no se queda mal, eh? Estoy pegada de 7. ¿Esto cuánto es? Vamos a descartar una carta con carácter. Vamos a hacer esto. Y vamos a descartar el... Mira que la primera es la de serie, ¿no? Sabe en un rey. Me ha señalado en el otro lado. Madre, madre, eh? Qué bueno. Misil mágico o dardos. Voy a evolucionar esto, porque así les ha colocado la carta. Mira que me sale. Mira que les me pongo a este juego. Pero es que el siguiente turno va a doble 7-7-7, eh? Es increíble este mazo. Si no puede matar ese 7-7-7, ya tiene un problema, gordo. Seguramente podrá. Gastando alguna carta de manaria que tengáis chula. Típica que saca otra carta. Evolucionándola y matándola. Con carácter también puede. Y gasta la última evolución. Pero si me mata el 7-7 así, no mata el 4-3. Y ya no. Además, estos rafas de viento ya pegan de 6, eh? Puedo limpiar aquí dos cosas. Misil mágico incluso. Yo he jugado a la mano del Tino, etc. Lo que he dicho, la Anne. Pues tengo, está activo superpulsa. Jue a misil mágico. Y doble 7-6. Si es el que 7-7 le ha costado tanto. Sí. 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 A ver, va. Si uno le ha costado tanto, a ver qué pasa conmigo. Mirad lo que ha robado este mazo, eh? 17-7 contra el 27-7. Vale. Pues... Esto va aquí. Vamos a matar uno de estos. Vamos a matar... Vamos a matar... El otro. Vamos a robar. Vamos a robar más. Ahí está el veredicto ya. Tengo aquí algo que tiene mucha carga mágica. No puedo haber gastado. Ahora, vamos a matar uno de vida. Este es más este hechizo, además, eh? Ojalá mismo no tiene mucha carga. Pero si empezamos a robar el da con... ¿No ves? Uno de vida. Pues... Aquí veis nuestro mazo básico de control. Con dos mazos manarios, más o menos, custom, que estamos en modo libre. Y ha ido bastante bien, ¿no? Ha sido una partida bastante chula. La verdad, estoy muy ilusionado con esta baraja. Me hace muchísima ilusión que una baraja de 6.000 viales pueda llegar a... No sé si competir contra los grandes, pero jugar. Y eso me encanta. Vamos a otro partido. Otro runico. Bueno, este es más el día de los runicos. Runicos contra runicos. Vamos a comparar los runicos, ¿no? Los suyos son todas las mías. A esto lo voy a quitar. No lo quiero ahora. Misil mágico. El búho. Búho me gusta. Pero siendo segundo me gusta detenerlo a primera. Si no son muchos turnos, tienen dos minutos en mano. Fueron otras cartas. Que entren luego. Siendo segundo sí me gusta mucho. Eso es algo ya personal mío, pero yo creo que está bien. Siendo segundo me gusta mucho tenerlo. Mira, aquí esto es muy típico. Puedo jugar la perspicacia para tener más opciones. Pero como ya tengo turno dado, me la voy a guardar para turno 3. Y a poder aceptar a más cartas de carga mágica con esta perspicacia. ¿Vale? Eso me ha jugado un poquito más fama. Normalmente, inclusivamente, tú la tiras. Pero si ya tienes un turno dado, realmente no te va a aportar nada. Joder, tú vas a ir. No va a ganar. Y gracias a ver, me la he guardado, este elito, la verdad, va a tener un punto más. Vale, es una tontería, pero es importante. Vale, eso lo vamos a limpiar. Acordad, siempre primero la perspicacia. Y limpiamos. Esta partida, el Beristo, la verdad, vamos a ver si realmente es bueno. Finalmente, es tan meme o no es tan meme. Bueno, me encantaría comprar otro manaria. Esto es más normal, el modo libre de la gente comprar el manaria. No se fían, no es tier 1. Lo veo más malo. Vamos a jugar esto, conciencia total. Aquí tenemos el brujo. El apóstol esta. Con el apóstol, por ejemplo, nos podemos quitar el detectado. Si vemos que es muy caro. Un abrazo. Si tenemos que ir a un abrazo del partido, pero ahora mismo. Ahora mismo, la verdad. Que no sé si quitarme cosa. Porque yo quiero robar. Yo creo que quiero robar ahora mucho. Pero no tanto, quizás. No, vamos a jugar así. O sea, que me destruye de dos o menos. Realmente puedo jugar esto. Evolucionario. Dar el 2 abajo en el hechizo. Es como el atajo. No se queda mal del todo. Esto cuánto lleva el 4 de carga. Hay que robar mucho para intentar sacar el provecho al invocador de tinieblas. Esta partida yo creo que va a ser un poco más complicada. El rival está jugando rápido a Submanaria. Me quedan en la mesa. Pero si no. Tengo un combate con 3, con 5. Voy a poner aquí directo. Y ahora estos son... Si puedo jugar algo de dos. No puedo jugar esto. Quiero jugar esto. No. No, si robo esto es malo también. Que me interesaría cuidarme. Esto me daría un destructor muy barato. Pero es que juego habría visto la verdad. Esta partida para enseñar a hablarlo. Quiero jugar ahora. Vamos a ver así. Vamos a ver así. Venga, vamos a ver así. Bien, costa 6. Y el búho, realmente el búho sería mejor. Pero es que estoy muy mal de vida. Yo quiero morirme. No puedo morirme. Yo quiero morir. Ahora vamos a ver esto la verdad, eh. A ver si realmente... Ahora me tira aquí el hechizo. Me hace daño. Me pega aquí. Me da muy poca vida. Y esto me va a curar. Me puede curar 8. Me puede curar 4. Esto puede ser ya ganado para la verdad. No. Joder, joder. No se puede ganar todo. No se puede ganar todo en esta partida. Ah, pero ha estado bien. Ha estado bien la partida. Muy buena partida. Pues vamos a echar la última. A ver si no sale otra cosa. Vamos, Necromante. Esto va a estar guay. Para poner el típico mazo súper agresivo. Da un poco de tiempo. Oh, qué buena partida. No hemos tenido un mano del destino de mano inicial nunca, eh. No hemos hecho tampoco... Es cierto que la primera partida fue bastante buena. Pero no hemos hecho súper abuso. Y la segunda partida él no ha controlado. Gracias a su manaria. A ver esta que tal sale. Pues esto es... Bruja profetisa para robar. O misil mágico. Si me saca algo con una de vida. Te lo dudo. Te lo dudo. Pero puede que salga un... Vale, no tengo de vida. Pues la bruja. Que robar, que robar. Si, si. Me da igual que la defensa lo más. Vale, está nada más aquí. Lo he visto ya. Cargadito. Yo creo que más brujas, ¿no? Más robar. Luego el búho. Para bajar esto. Incluso vamos a acompañar con la defensa o un misil mágico. Depende de lo que haga. Ah, es que me juega. No creo que juegue la costa 3 para matarme uno de los dos. No, no, no. Pues juega el tránsito. Eso sí. Eso sí es lo que me hace. Ahora, por ejemplo, el misil mágico me gana entero. Y ahora vamos a dar una jugada increíble. Este dardo seguramente al final nos lo quitaremos con la portal. Yo creo que va a sobrar. Aquí o le mato a uno o le mato a uno muy bueno. Yo no sé. No baja nada. Le da un turno. Es buenísimo. Es buenísimo. Mira. Ahora, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo es jugar el apóstol y quitarnos esto? Esto lleva 3 de carga mágica. Pero lo voy a hacer Porque Yo creo que sí que puede salir a dos más intensos en la semana. Y bien, ¿verdad? Estaba pensando en esa carta, ¿no? Y ahora podemos robar mucho. Vamos a perpicacia, concentración, defensa, Bueno, todo no, ¿no? Mano al destino, Incluso perpicacia, defensa, mano al destino Y la concentración de la jamón. Me gusta más. Pues de no suerte. Al no. Quedado mi vida. Mísima y cogerada. Increíble. Increíble, ¿eh? Por esto. A ver, Mísima y coger. Se puede tener todo. Aquí. No todavía puede salir. Pero me sale un búho. Que para mí, gusto. Mísima y coger. Me da igual perder. Lo que queremos es aplicar esa carga mágica de forma oficina. Y ahora me han pasado igual con los verditos, la verdad. Esta es la partida que yo quería poner. Ahora voy a ver. Quizás con Daniglomante el bicho gigante no se habla del mundo. Pero... Va a ser muy buena. Puedo cargarlo más, ¿eh? También puedo cambiar este... este... veredicto por el 10 de A. Por eso no se tiene que jugarlo. Pero... No sé. Voy a jugarlo con este. A ver, vamos a jugar esto directamente. Pero no, yo creo que lo vamos a cargar más. Vamos a cargarlo con lo más. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El segundo. ¿Qué es el foil? El segundo del foil, sí. Está buena hora, tío. Está buena hora. Qué grande, ¿eh? Qué grande las... El siguiente turno va a ser... Bastión. El siguiente turno va a ser una barbaridad. Esto ya tiene B. De 12. Vamos a ver la carta, a ver. Pues... Habiendo gastado eso... Se me quita el miedo, ¿eh? ¿Por qué ha gastado ya, va? Es que de aquí va a salir algo muy bueno. Oh, esto es que es muy bueno. Esta... Esta jugada es que es muy bestia. Porque... Ahora va a ser... Cumpio. Cumpio en esto. 4-4 y 1-8-7. Esto de cuánto mete? Esto de mete de uno. De uno. Los abrazos estos no son malos. Y esto de 8-7... Es que ahora se tiene que... Esto va además un bait. Porque si no, eh. Tengo aquí un bicho muy grande. Tienes que acabar con él. Tengo un veredicto pequeñito, ¿podemos? Bueno, este es demasiado pequeño. Este de 12. Intentao... De tirar... Abrazo, abrazo... Veredicto. Sería de 14. Tengo un bicho de 8-7. Pues si no mata el 8-7. Si solo puede matar... No, puede matar a todos. Si quiere puede matar. Puede revolucionar. Pega aquí, pega aquí. Se muere. Y por lo que se mata de 2. bien, esto va a ser bien así porque posiblemente esa sea su herramienta para bien ganadas además que la rafaga que hace de un oso va a ser perfecta y me quedo con los bachos de 0 aquí viene 7-7 7-7, muchacho pañate bueno pues vamos a jugar uno de estos otro de estos un de estos y otro 7-7 está guapo el mazo puede que pierda la partida que un reanimator le empieza a sacar el mor de Akai y me gane pero me está encantando el mazo cuando grabé los vídeos pensé que iba a ser lo mejor en los mazos de Forestan bueno, Forestan, todo de nuevo, de Imperial se le salva bastante tiene que petarse a los dos se me quedan unos 2 y puede matarlo a ver si le sale el héroe a ver cuantos 7-7 está el Drago no voy a matar eh no no, voy a matar a ver vaya voy a matar me estoy viendo que voy a perder la partida porque es verdad que lo más grande que tiene es que pobrecito él ha tenido mala suerte no han salido a un mar de arcae bueno, está fuera va a matarle otro madre mía bueno, ya creo que no es el mar de arcae puede jugar, pero me mata algo vamos a tirar a ver si lo matamos con el veredicto, ¿no? esto está muy feo esto de hacer BM pero es que quiero ver si lo mato con el veredicto lo voy a jugar directamente, no voy a jugar ni hechizo bueno pues yo creo que este mazo básico del único ha quedado genial pues lo que os digo siempre en esta sección lo importante no os quedéis con los resultados que en este caso han sido muy buenos resultados pero lo importante es que tenéis un mazo por unos semiviales que es jugable que es de control lo podéis hacer nada más empezar a jugar el juego que si conocéis a alguien que está empezando a jugar compartáis esto con ellos si os ha gustado por supuesto dadle a like suscribiros, todo eso y como siempre digo mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós